Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado e informado con lo que pasa a última hora. Desesperada medida de Putin, el presidente ruso está comenzando a reclutar a indigentes y a personas sin techo para enviarlas a batallar a Ucrania. Según detalla la ONG. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos y estaremos al tanto de lo que comenten. El conflicto en Ucrania avanza hacia su séptimo mes sin que se produzcan progresos significativos y con el desgaste haciendo mella en ambos bandos. En el caso de Rusia, los problemas logísticos son cada vez más importantes. Buena prueba de ello es la medida que ha decidido tomar el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para engrosar su número de combatientes. Tal y como informa 20 Minutos, Rusia está comenzando a reclutar a indigentes y a personas sin techo para mandarlas al frente ante la falta de avances en la contienda. La organización benéfica más antigua de Rusia que proporciona asistencia a las personas sin hogar ha detallado que los oficiales militares rusos han estado visitando los refugios en el distrito. Una fuente no identificada ha contado al servicio de noticia rotunda que un reclutador se ofreció a repartir folletos explicando que los hombres debían ser llamados a servir con contrato. No obstante, el oficial de servicio en el refugio no permitió que se repartieran los folletos. Rusia también recurre a los presos. Por otro lado, hace unos días unos altos funcionarios estadounidenses aseguraron que Rusia se estaba enfrentando a una grave escasez del personal militar en Ucrania. Motivo por el que estaría buscando nuevas formas de reforzar sus niveles de tropas, incluyendo la utilización de presos. El ejército está sufriendo una grave escasez del personal en Ucrania. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. A concretar o de alguna manera demostrar los temores que tenía la comunidad europea de que Rusia, a pesar de su dicho, pues se ha estado utilizando el suministro de gas como una arma más en este conflicto que tiene en contra de Ucrania y de manera indirecta con el grupo europeo. Santiago, esto ocurre precisamente cuando países europeos están promoviendo medidas que buscan poner topes a los precios del petróleo, del gas ruso. ¿Qué futuro le ve a este intento? Sobre todo teniendo en cuenta las distintas capacidades que tiene cada país para enfrentar esta crisis. Justo. Excelente planteamiento que hace Santiago. Aquí hay una cuestión bastante importante. Esta situación o esta decisión que trae Rusia consigo a través de Gazprom viene a raíz de que, según el Consejo de Reguladores Energéticos Europeo, se tiene ya un poco más del 80 por ciento de las reservas en capacidad completadas por parte de los países de la comunidad. Esto representa que cada vez se está haciendo un aseguramiento para este próximo invierno, además de que ya se están trabajando opciones de gas natural licuado, así como reforzamiento del mix energético en los países de la comunidad. Así que esto viene a reforzar la idea o esta teoría de que Rusia está utilizando esto como un mecanismo de coacción con la finalidad de buscar un convencimiento de la comunidad europea y desistan de su apoyo occidental hacia Ucrania. Y esto es una situación bastante importante, dado que ya se está comenzando a ver a los países menos presionados, a los países de la comunidad menos presionados en el ámbito energético para el siguiente invierno. Ahora, visto esto desde el lado de Rusia, ¿qué costos tiene para Moscú, que ve por supuesto reducido su suministro de gas? Definitivamente esta situación viene a afectar de manera sustancial al circulante ruso, es decir, a las formas en que tiene el país para financiarse y obtener liquidez. Y esto también viene a agravarse con esta reunión del G7 reciente, que fue reciente en la semana pasada, en donde también están poniendo un tope a los precios de hidrocarburos rusos, es decir, al petróleo ruso, en el cual pues también se busca frenar esta búsqueda de liquidez por parte del Estado ruso. Vaya, del lado de Rusia es una situación bastante preocupante en donde al parecer la guerra financiera y la guerra comercial, pues está comenzando a perderla. Y aquí es donde empieza a verse el verdadero potencial de la comunidad europea como un bloque económico y político bastante sólido y que, bueno, pueden revertir cualquier tipo de decisiones erróneas que hayan tenido en el pasado en busca de un suministro seguro de gas y están teniendo la oportunidad de reconfigurar sus sistemas y sus mixes energéticos. Hola, Xavi. Dos problemas claros afectan a Europa y al mundo. Inflación y energía. En algunos casos, como en Argentina, van por separado. Tenemos un historial de inflación mucho más largo. Pero en el caso de Europa, ¿son parte del mismo problema inflación y energía? Sí, JP. Happy Thursday. Mira, recientemente el Fondo Monetario Nacional sacó un reporte donde dice que el costo de energía va a incrementar el costo de vida en Europa en un 7%. O sea, quiere decir que de cada dólar que reciben van a recibir 7% menos porque el costo de vida aumenta 7% en gran parte por los costos energéticos. Entonces, cuando tú miras la matriz energética tanto de la Unión Europea y del Reino Unido, que es muy importante entender todo esto, JP, para entender por qué esas imágenes que nosotros vemos en UK, en el Reino Unido y en otras partes de Europa son la manifestación de un serio problema. Tú miras, por ejemplo, la matriz, vamos a decir, lo que viene siendo la energía en su totalidad para producir la electricidad, para hacer mover los autos, etcétera, etcétera. Casi el 35% viene de petróleo. El gas es el 24% y el carbón es el 12%. O sea, que ya tú tienes ahí casi un 70% de la matriz energética europea viene de esas tres áreas. ¿Qué pasa? Rusia es un jugador importante en ese mercado. El 20% global lo produce Rusia. Me refiero a gas natural. 10% petróleo y el 5% el carbón. Pero ¿qué pasa? Rusia y Europa están muy unidos. El 35% del gas natural que recibe Europa proviene de Rusia. El 25% del petróleo proviene de Rusia. Y el 45% del carbón proviene de Rusia. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, UK, donde casi el 42% de la electricidad está producida por gas. O sea, el gas es sumamente importante para la economía. Y se ha, para que tú veas cuánto se ha ido el precio, 10 veces el precio del gas del promedio de este año. Casi 10 veces el precio del que estamos pagando en Estados Unidos. Actualmente está rondeando 9 dólares por cada millón BTU. Allá están pagando 10 veces ese precio. Entonces el resultado que todo eso se va reflejando. Claro, hay que entender JP que la causa de la invasión de Rusia a Ucrania es un factor importante. Pero como hemos hablado ya en el programa, vienen los problemas causados por el COVID-19 donde se abrieron las compuertas. Todo el mundo salió a consumir. La demanda se disparó por encima de la oferta. La oferta no podía suplir. Un tema de la transición energética. Muchos empujando porque sea rápida. Ese es otro factor. Tienes el tema de la cadena de suministro. También los problemas en la alimentación. No te olvides que Ucrania es muy importante en el tema de fertilizantes. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.